¿Qué te parece? Que tenía razón. Es una entrevista distinta. Original. Esa es la palabra que produce dinero. Estoy seguro de que cuando la gente lo vea, muchos querrán ayudarme a conseguir el indulto. Estas son tus armas. Si renuncias a ellas, ¿qué te queda? Pudrirte en la cárcel hasta los restos. En este país, el que no amenaza no mama. Tiene razón. Tu padrino es un tío, pero como policía tiras siempre por lo legal. Al paso que va, te va a llevar el indulto al cementerio. ¿Y, Deguita, cómo andamos? Te he traído un adelanto de mi dinero, ya sabes. Yo hago el reportaje y luego lo vendo al mejor posto. ¿Por este te darán un pastón? No creas. Un pastón, lo que se dice un pastón, darían por algo que yo me sé. Pero me da corte pedírtelo. Es peligroso. ¿De cuánto hablas? De 30, 40 kilos para los dos. A medias. Por esa guita soy capaz de jugarme el cuello. Es que te lo tendrías que jugar. Prepáralo. Sin saber de qué se trata. ¿Qué más da? Muy bien, valiente. Solo tienes dos opciones. O regresas a la cárcel o te das el pino. Si te largas, tendrás que cruzar la frontera para que no te casen. ¿Me sigues? Te sigo. ¿Te acuerdas de cuando eras un crío? ¿Cómo entrabas y salías de Francia toda pastilla? ¿Partiendo las barreras mientras te acribillaban en los dos lados? Joder, si me acuerdo. ¿Cuántas veces te hirieron? Ninguna. No mientas. Bueno, una vez. Una rascada en el brazo. Pero porque lo llevaba colgando. Chulo el muchacho. Pues bien. ¿Qué te parece repetirlo cobrando? ¿Cobrando 30 millones? O más. 15 para ti y 15 para mi equipo. Hecho. Pues al lodo. Tenemos solo día y medio para prepararlo. Y nos moco de pavo el invento.